Muchas bendiciones amigos, continuamos el día de hoy con su curso de tarot. Hoy estamos hablando del mago. Un joven que tiene en la mano una varita mágica. Representa que este joven tiene la capacidad, el poder y la voluntad de los cielos en su mano. ¿Sí? Tiene una mesa, tiene unas flores en la mesa y tiene una espada. La espada siempre hace símbolo a las luchas. Nos recuerda a las luchas de la vida. Este mago está asociado a Mercurio. A la capacidad, al diálogo, a la comprensión. Se dice que es regente, como Dios, de los vendedores y de los ladrones. De las personas que con su capacidad verbal pueden ser capaces de convencer acerca de algo. El mago y el tarot. El mago nos habla de la comunicación. Pero también de una persona que está conectada con el poder de Dios. Ahora bien, este mago con Mercurio, con el planeta Mercurio, nos recuerda a la alquimia, por la mesa que tiene. Esa antigua alquimia que muchos estaban buscando de manera ancestral en la antigüedad. Esa alquimia que realmente nos habla, nos hace referencia de la capacidad para transmutar las cosas. Para convertir el bronce en oro, el cobre en oro. Imagínense ustedes que usted tenga bronce en la mano y lo convierte en oro. Allá hay un proceso de alquimia. Allá hay obviamente un proceso alquímico. Que hay que considerar, que hay que tomar en cuenta. Espada, flores, vara mágica. La juventud. ¿Qué representa la juventud del mago? Representa la agilidad mental. La agilidad mental tan necesaria para avanzar en tiempos de dificultad. El mago como tal es un mago como tal es un arquetipo de persona. Porque es un ser, es un individuo que tiene alquimia, es una persona que de la nada es capaz de transformar, de mejorar todo. Hay quien podría decir, bueno, tienes magia en tus manos, sí. Tienes magia en tus manos. Eres una persona mágica, bendecida, sí. Obviamente el mago es idealista. Sin duda alguna, el mago está presente hoy en día en la internet con mercurio. Porque hoy en día la internet, a través de las redes sociales, ha llegado a ser un agente de transformación. Pero cuando nosotros en el tarot vemos el mago con un dos de bastos, por ejemplo, el dos de bastos sí es el hombre que sostiene el teléfono en la mano. Porque el dos de bastos es el hombre que tiene el planeta Tierra en la mano. ¿Sí? Entonces como este dos de bastos es el hombre que sostiene el planeta, en teoría se dice que el dos de bastos tiene al mundo, al planeta Tierra en la mano. Entonces, obviamente un dos de bastos al lado, cuando sale en el tarot al lado del mago, es una persona que es capaz de conectarse a la internet, a la red de redes, pero también es una persona capaz de comunicarse efectivamente en esa red de internet. Casos en los cuales yo he estudiado a alguien que le aparezca el mago, bueno, en el tarot. Bueno, puede el mago estar vinculado a veces en las relaciones de pareja. Cuando sale asociado, por ejemplo, al sumo sacerdote. ¿Ve? ¿Sí lo entiende? Entonces, hay una etapa en la cual la pareja está atravesando una situación que desea conversar, que desea transformar todo en magia. ¿Sí? Que desea transformar todo mágicamente. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque se pueden consagrar realmente como pareja. Podrán ambos ser mejor como parejas. El mago cuando levanta la mano y se conecta con los cielos. La varita mágica. Podemos recordar a Harry Potter. Harry Potter, aquel personaje del cine. Por cierto, su escritora sí que fue una mágica. Una autora mágica, ¿no? Porque ya en el momento que escribe Harry Potter, esta mujer estaba en una situación realmente difícil, de gran dificultad. Hay que decirlo. Y esta mujer escribe Harry Potter teniendo escasos recursos. Quizás la máquina de escribir quizás la tendría. Y entonces esta mujer llega y crea una historia de magia. Yo creo que al hablar del mago tenemos que hablar de Harry Potter y del mago Merlín. Que serían los dos personajes idóneos, ideales para explicar esta carta. Entonces llega esta muchacha y empieza a escribir. ¿Verdad? Empieza a escribir todo. Una historia. Una historia relevante. Una historia realmente contundente. Una historia de magia. Una historia de personajes mágicos en donde la imagen interviene. Y precisamente Harry Potter tenía una varita mágica. que le permitía realizar ciertos cambios, ciertas transformaciones. Harry Potter como mago, como personaje mago, tenía también una escoba que le permitía volar y jugar volando con esa escoba. Entonces usted invoca a los cielos para lograr un milagro en la tierra. Obviamente este es un personaje idealista. Obviamente este es un personaje idealista. Desde el punto de vista de la dialéctica, los personajes idealísticos. tenemos que recordar a los cielos para lograr un milagro en la tierra. Tenemos que recordar al personaje en Zenón de Lea. Autor presocrático Zenón de Lea. Un personaje que realmente nos revela. Nos reveló que cuando se dice algo hay que tener pruebas en la mano para que sea contundente. Hay que tener argumentos para decirlo. Lo que se está aseverando. Otro idealista, Sócrates, sin duda alguna. Otro autor idealista, Sócrates, solo sé que no sé nada. Y es que un tarotista, un tarotista cuando echa las cartas en un principio, tiene interrogantes de la persona que se acerca a él. Normalmente pueden haber interrogantes en torno a la condición de vida, la condición ambiental, en torno a la situación de amor. Y últimamente pueden haber muchas preguntas. Básicamente en torno, escúcheme bien. Básicamente en torno a la relación de pareja y si la pareja le es fiel o si la pareja le es infiel. Entonces, si estamos hablando que si su pareja le es fiel y aparece el mago al derecho, déjeme decirle que podríamos estar haciendo referencia a un tema de verdad. Si estamos hablando de una carta verdad, falsedad. Podríamos estar haciendo referencia a un tema de verdad. Usted echa las cartas, quiero saber si mi pareja me es fiel. Y aparece el mago al derecho, hay altas probabilidades de que su pareja le sea fiel, le está siendo fiel. Hay altas posibilidades de que su pareja le es fiel a usted. Está actuando su pareja con fidelidad hacia usted. Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien. Hay veces que yo les quiero decir que hay veces que en realidad el tarot lo que hace es una interpretación y cuenta una historia de pasado, presente y futuro. ¿Qué les parece? Entonces, realmente es difícil a veces pretender un sí o un no. Porque en mi experiencia personal, la primera carta que sale puede estar hablando del pasado. Tengan cuidado con eso. Normalmente uno como tarotista, cuando le toca echar las cartas en internet, llega a la persona y te pregunta un sí o no y la primera carta que está saliendo puede ser de pasado. ¿Ves? La segunda puede estar hablando del presente y la tercera puede estar hablando del futuro de la situación. Entonces, realmente tengan mucho cuidado con esa situación por allí. Ahora bien. El mago tiene una mesa donde en teoría debe de transformar todo para hacer magia, para crear alquimia. El mago en una relación de pareja debería permitirle la fluidez a la persona, la relación de pareja, que la pareja sea fluida, pueda fluir. El mago apareciendo en cuestiones de estudio está cuesta arriba, porque la persona tiene que hacer magia. Puede comunicarse bien, puede tener fluidez para comunicarse. Pero el mago siempre está esperando el milagro. Que llegue el milagro de los cielos y ese es el problemita. Que ocurra un milagro. Que algo se pueda dar, que algo se pueda mejorar. El mago se está esforzando, pero todavía no tiene los resultados en la mano. Y eso es algo de lo cual realmente hay que tener consideración, hay que tener realmente en cuenta. El mago en un viaje. Una idea creativa que se está gestando. El mago enfrentando a la muerte. Hay veces que la carta de la muerte de Raider viene en su caballo y está enfrentando al mago. Tenemos a Mercurio por una parte que es el mago y tenemos a la muerte que es lo que aplasta. Que es lo que llega a aplastar todo. Y si usted está consultando una situación y aparece el mago y aparece la muerte. Usted está intentando hacer magia en ese momento frente a situaciones de alto nivel de dificultad. Frente a obviamente situaciones que están marcadas por la negatividad, por la oscuridad, por la desdicha y a veces hasta por las enfermedades. El mago es el que intenta resolver. El mago en cuestiones de salud se está intentando encontrar la solución. Yo siempre le recomiendo no solamente que usted debe de buscar la carta, tratar de encontrar los escenarios que están allí presentes en la carta, los gráficos que están ahí presentes en la carta. No solamente debe usted hacerlo eso, usted debe de realizar un proceso de introspección porque hoy hablando de los cielos es necesario decir que muchas veces la información que se está recibiendo para dar una consulta, una respuesta tiene que ser interpretada primero en el nivel de los cielos y después en el nivel de los conceptos de las gráficas, de las imágenes y asociarlas a las gráficas y las imágenes. ¿Sí me están entendiendo? Que usted como tarotista debe ser un buen mago. Usted como tarotista debe tener como prioridad entender cuál es el mensaje que desde el nivel de las almas se está intentando hablar, se está intentando gestionar, se está intentando promover, se está intentando mencionar. Vamos bien, vamos realmente bien, ¿no? Seguimos entonces. Seguimos. Continuamos. El mago tiene que traer ideas, ideas para la vida, ideas renovadas. El mago tiene que evaluar los escenarios, todo lo que está en contra y lo que está a favor. Obviamente el mago tiene la esperanza inmersa dentro de sí. Y cuando evaluamos al mago desde el arquetipo o desde el modelo del yo de Carl Gustav John un modelo en el cual está el yo que es el ego el inconsciente y el inconsciente colectivo, ¿sí? Esos tres elementos se 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 sobredimensionan se superponen en el modelo del yo de Carl Gustav John ¿cómo estaría allí presente en el modelo de Carl Gustav John el mago? La carta del mago eso es una reflexión que esta noche esta tarde tenemos que hacer el mago tiene la respuesta el mago es un símbolo que viene en la época medieval de hecho tiene la espada que viene en la época medieval que representa la lucha pero no la está alzando no la alza el mago no alza el mago no levanta la espada eso hay que decirlo no la levanta no la eleva al cielo el mago prefiere elevar la varita mágica al cielo para entender que la respuesta la da Dios es decir el mago está cumpliendo con el modelo de Carl Gustav John porque el mago ha entendido el mago ha comprendido que su voluntad que está en la espada en las luchas terrenales en estos momentos no es apropiada en estos momentos de su juventud no es apropiada él lo ha entendido por eso el mago ha decidido colocar la espada sobre la mesa es decir el mago colocó el ego en un segundo plano el mago está trascendiendo al ego porque tenemos en el modelo de Carl Gustav John un inconsciente colectivo y uno y un inconsciente usted ha estado durmiendo y en algún momento se ha despertado sintiendo una revelación de unos lobos por ejemplo allí ha habido un cruce de ese inconsciente colectivo que es el conocimiento universal donde obviamente el arquetipo el mago está ahí tipificado de la época la historia recordemos que en los tiempos del rey Nabucodonosor el rey buscaba siempre quien le interpretara sus sueños se recuerdan del profeta Daniel el profeta Daniel nos hablaba de nos hizo una revelación importante del sueño profético del rey Nabucodonosor llegaría la roca del cielo que derribaría los pies de la estatua de reina Nabucodonosor para crear una nueva visión de vida era el maestro Jesús que llegaría a la tierra y eso lo supo interpretar el profeta Daniel tenemos que recordarlo hombres de luz hombres designados por Dios para guiar a la humanidad en los diferentes tiempos magos si podría ser porque entendían la visión de Dios y no intentaban interpretar nada sino simplemente comprender las enseñanzas de Dios después tenemos a José José llegó a ser Chanti del emperador de Egipto si señor Chanti del emperador de Egipto primer ministro prácticamente José hay que recordar a José que supo interpretar el sueño las siete vacas gordas y las siete vacas flacas eso lo hizo el maestro José debemos más que nunca recordarlo y tenerlo presente en nuestra vida y nuestros corazones fue vendido por sus hermanos porque trascendió al ego trascendió al ego sobre todo cuando la esposa del emperador intentó estar con él porque lo deseaba José trascendió al ego el maestro Jesús trascendió el ego también cuando el maestro Jesús sabiendo que juda y cariote que estaba sentado en su mesa lo iba a traicionar y levantó el pan y se lo entregó como que si fuera su hijo predilecto pródigo y le dijo ve y haz lo que tienes que hacer hazlo pronto y el maestro Jesús se fue a meditar y orar al monte sin ahí la crucifixión del maestro Jesús es el mayor ejemplo de magia porque el maestro Jesús trascendió al ego personal para convertirse en el cordero para quitarle los pecados al mundo obviamente quien no trascendió fue juda y cariote no pudo trascender realmente no pudo trascender y el fue y se colgó el mismo porque no pudo trascender a el cargo de conciencia que tenía el traicionado al maestro más grande de la historia Jesús vivió la crucifixión por todos pero juda y cariote vivió su ahorcamiento y entendió que las 30 monedas de plata no tenían ningún valor no pudo trascender no superó el ego porque las 30 monedas de plata le llenaban el ego no pudo trascender el ego y el maestro Jesús sabía que juda y cariote era un ser de ego por eso el maestro Jesús nombró a juda y cariote básicamente lo nombró administrador de las arcas administrador del dinero que le entraba a los 12 discípulos pero no le fue suficiente y decidió traicionar al maestro más grande de la humanidad al que vivió el tiempo en dos espacios antes y después de él el maestro Jesús trasciende el ego y da ejemplo de magia cuando está en la cruz porque el maestro Jesús eleva su mirada y dice eleva su mirada a los cielos y los que estaban alrededor de él que eran delincuentes ladrones le dijo que sí que estarían sentados que tendrían acceso al cielo el maestro Jesús trasciende el ego porque sabiendo lo que le va a ocurrir le dice al padre líbrame de esta copa en el monte Sinaí porque sabía que la copa que le venía era dura le iban a dar con todo le iban a colgar en la cruz le iban a quebrar las costillas le iban a atrapasar las manos los pies va a ser crucificado una muerte lenta desgraciada muerte y humillante frente a todos verdaderamente humillante verdaderamente humillante verdaderamente desgarradora realmente hoy más que nunca nosotros tenemos que tener en cuenta que el poder de la vida está inclusive en las circunstancias difíciles entendiendo la bendición celestial para nosotros aceptando la bendición de los cielos para nuestra vida ¿sí? allí entonces nosotros alzamos la vara y superamos el ego y al superar el ego nos elevamos obviamente del malestar que produce la carne y los huesos es decir del mundo de la muerte porque pensamos que estamos en vida porque abrimos los ojos caminamos para nosotros esto es vida ¿hasta qué punto esta es la vida? si precisamente es la muerte quien viene a buscar a las personas cuando llega a su fin de hecho hay quienes por allí le atribuyen poderes especiales pero debemos recordar nosotros que solo hay uno que tiene poderes especiales es uno solo es Dios que está por encima de todo es al único que nosotros debemos rendir tributo y veneración bueno amiga amigo hablamos de varias cartas hoy del mago de la muerte del sumo sacerdote yo espero que podamos entender el modelo que Augusta John y aplicarlo a la vida para darle trascendencia a todo esto que tiene que ver con el tarot este fue nuestro curso de la carta del mago hablamos también de las películas de Harry Potter obviamente las historias bíblicas el mago Merlin sin duda alguna un personaje que intentó muchas veces vencer el ego a través de la magia pero le fue difícil sobre todo a la hora de dirigir a Camelot eso es una historia realmente importante de como al no saber interpretar los mensajes de la magia el mundo de la muerte que es el mundo de la tierra se desvanece y pierde sentido estamos llamados hoy a superar el ego a conectarnos a evolucionar espiritualmente ese es el llamado que nos hace la carta del mago amigas amigos yo espero que este curso haya sido de utilidad para ustedes estoy siempre para apoyarlo de mi grupo pensamiento dorado todo esto fue expresado por los cielos comentado por Enrique muchas gracias a todas y todos muchas bendiciones amén gracias a que me no 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 Gracias.